Habitísimo, consejos para tu hogar. Vale, 205. Hola, buenos días. Soy Albert Catá, embajador de Habitísimo y miembro de la empresa Cervex Integrals Catá. Hoy os voy a hablar de lo que son los cerramientos, tanto acústicos como térmicos. Sabemos que en un espacio las principales fugas o por donde entran los ruidos es a través de ventanas o bien a través de puertas, que son los puntos más accesibles por donde nos entra el ruido. Para ello hay diferentes elementos que podemos aplicar o que en las ventanas en concreto, las ventanas pueden ser o bien metálicas o no metálicas. O sea, cuando me hago lo metálico son o bien aluminio o bien lo que serían hierro o por otra parte tenemos lo que son ventanas y puertas en maderas o PVC, que es otro elemento que es altamente tanto térmico como acústico. Para ello hemos venido a este espacio, es en el último espacio que hemos realizado una reforma integral, que es el despacho de Porto Ales-Sanfortich, que es un despacho que se dedica al asesoramiento de energías por mediación de abogados. Este es un espacio donde podemos daros ejemplo de lo que hemos realizado. En el caso de esta ventana, si os fijáis, una de las principales fuentes de ruidos, ya que nos encontramos en una de las calles más céntricas de Barcelona, que es la calle de Sants, que es una de mucho ajetreo, pero podemos oír o percibir el ruido, si ahora sí cerramos, ya no se escucha tanto. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de que hay un elemento que es el aluminio, que este elemento en principio inicialmente tenía un cristal simple de 5 milímetros y lo que hemos hecho es aplicar un cristal de doble cámara. ¿Qué conseguimos? Que el ruido quede minimizado. No lo podemos evitar, pero sí minimizado. Una habitación cerrada, pensad que son 50 dB, 50 dB, cada vez que abrimos un hueco, como puede ser una ventana, perdemos 20 dB, queda reducida a 30. Para minimizar este ruido lo que se hace es aplicar esto. Dobles cámaras, cerramiento térmico, importantísimo. Si es un material lo que tiene que haber es lo que se llama una ruptura térmica, que es una goma que se aplica en el interior de lo que es. ¿Para qué? Para que el frío que me viene de la calle no se me transmita a la parte interior y no crean estas humedades que a veces nos encontramos por las mañanas, esas condensaciones que a veces son las transmisibles por la diferencia térmica entre la parte exterior y la parte interior. Espero que este consejo te haya sido útil y te aconsejo que para una buena remodelación, tanto de tu local comercial o vivienda, te dejes aconsejar por profesionales que siempre te conseguirás unos mejores resultados. Habitísimo.com. Encuentra ideas, consejos y presupuestos gratis para tu hogar.